¡Hola Terricolas! Les habla su marcianito Akun Gamer y estás en un nuevo video para el canal, gracias por estar aquí en compañía del marciano. Bueno, en esta ocasión vamos a probar el Pug New Estate, un juego que realmente muchos están diciendo que va a revolucionar los Battle Royale. Pero no es lo mismo sacar un juego en 2021, un Battle Royale sobre todo, que hace 3 o 4 años, cuando era 2017, cuando Pug en la PC se posicionó en esto de los Battle Royale. No es lo mismo sacar ahora, yo creo que mucha gente tal vez ya no le ha colmado o se ha aburrido mucho de este género, pero igual sigue de pie hasta ahora, muchos juegos Battle Royale siguen triunfando en la actualidad y tal vez en un posterior momento, no muy lejano, tal vez dejé de ser tendencia este género de Battle Royale. Bueno, vamos a probarlo, ahí me he colocado mi nombre, Markun12. Y chicos, vamos a probarlo, no sé en qué mapa estaré jugando, desconozco esto chicos. Yo la verdad solamente lo estoy probando, quiero saber cómo es. Miren, yo tengo muy pero muy en claro que Pug New Estate puede competir con Sausage Man y puede competir también con otros. Miren, no competir, no voy a ser agrandado con el Sausage Man porque mucha gente me va a criticar después y me va a decir ahora incluso va a venir haters, pero ese juego de Sausage Man está muerto. Yo siempre les digo, un juego está muerto cuando ya no tiene servidores, cuando ya no dan soporte, actualizaciones. Incluso cuando el juego cierra los servidores, ese rato un juego ya está eliminado, ya no hay más que hacer, ya no se puede hacer más. Pero si el juego sigue en pie, sigue dando actualización, soporte, pases de temporada, el juego sigue, sigue. Aquí como verán en el lobby de Pug New Estate, realmente parece interesante. A ver, vamos a ver cómo vamos a caer en el helicóptero o en el avión. Aquí está el helicóptero. Estamos aquí en el avión, chicos, caendo no sé por dónde vamos a caer. Me voy a lanzar de primero hoy, de una, chicos. Y como les iba contando, yo le tengo, tal vez no le tenga mucha fe al Pug New Estate, viendo los gráficos y todas estas cuestiones. Miren, yo no soy de esas personas que les gusta un gráfico exigente. Yo prefiero un juego sencillo que me divierta. Y si es un juego muy realista, o sea, que fuera de verdad, porque eso yo vi en la primera que jugué Pug Mobile, es que yo lo veía muy realista. Y los juegos no tienen que ser tan realistas. Los juegos tienen que ser simulaciones. Entonces prefiero que sea una simulación, así como Free Fire, así como South Saga Man. Y es que no estoy a favor de ellos. Si no, quiero decir que no me gustan los juegos que sean muy realistas. Sale fuera del contexto. Un juego muy real y hace, incluso trae problemas aquí a la sociedad. Un juego muy real. Prefiero que sea un juego de simulación, no sea que un juego realista. Pero aquí, este juego lo han hecho ver muy family friendly. Y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a ver, voy a caer por acá, no sé dónde cae. Ni siquiera vi en el mapa el nombre, cómo se llamaba esta cosa. Miren, a ver, ¿por qué lo digo realista por esto, chicos? Miren, se puede escalar y eso es realista. Y eso sí se puede hacer en la realidad. Yo quiero un juego que sea simulación, como el doble salto, como unas salchichas en un Battle Royale, chicos. Aquí tengo la escopeta de dos tiros, no, de cinco tiros. Es una escopeta. M8-17, creo. 18-87. ¿Será esa? No sé. Es que ya estoy a control... Mira, aquí me encontré una mira nivel 3 y una mira nivel 2. Vamos a subir por la gradita de acá. Vamos a ver qué nos encontramos. Mochila 1, muy bien. ¿Esta qué es? Mochila 2, supongo. Sí, es mochila 2. ¿Buena? Vamos por acá. ¿Qué más hay allá? ¿Botiquín? No, me alcé una pala ahí. Una pala me alcé, una pala para darles unos cabeceros a los palazos ahí en los cascos. Y como les iba diciendo... Miren, esto es real, pues, chicos. Incluso cuando tú saltas, lo rompes, lo virus. No me gustan los juegos que sean muy realistas. Prefiero juegos que sean... Que no sean muy parecidos a la realidad. ¿Y por qué les digo esto, chicos? La verdad es un tema muy complicado, muy difícil de hablar. En algún momento lo voy a hablar, pero... Es mi opinión. No me gustan los juegos que sean demasiado realistas. A ver, aquí está. Estamos todos súper bien, correcto. A lo mucho que he jugado... Yo no me animo a jugar juegos que son muy realistas. Lo mucho que he jugado es Call of Duty. Y, bueno, tampoco es tan realista ese, ¿no? Este me parece un poco más realista. Es un... Un juego... ¿Pero por qué utiliza tanto el término realista? Es que el término realista es que ya lo hace parecer muy... Muy a la realidad. O sea, muy igual a la realidad. Y mucha gente se vuelve sensible. O sea, es real. Me parece igual al juego. Y listo. Hasta ahí llega todo eso. Por eso lo digo. Espero que me entiendan lo que trato de decir. Las personas creen que ya, pues, esto los vuelve sensibles. Están real y listo. Bien. ¿Ven ahí? Cuando le disparé salió un humo verde en vez del... El líquido rojo, chicos. A eso me refiero, chicos. Lo están haciendo muy family friendly. Y eso está bien. Me parece interesante. Que los juegos en esta temporada... O en este... En estos tiempos ya estén... Con esto de los family friendly. De censurar prácticamente todas las cosas ofensivas para los niños. Y eso me parece excelente. Que estén haciendo esto. Aquí hay un auto. No sé qué será este autito. La verdad no tengo ni idea. Era que me suba, ¿verdad? Pero quiero ver. Quiero investigar. ¿Cómo es la cuestión acá? Respecto a los gráficos... Señores gráficos. Sí les voy a decir. Creo que al empezar dije los gráficos no me gustan. Pero ahora que estoy viendo mejor... Los gráficos están realmente chetados. Buena animación de los gráficos. El movimiento también muy, muy, muy realista. A la hora de correr. A la hora de estar ahí pararse. A la hora de ver todo absolutamente. El paso está bien. Las sombras súper bien, chicos. Y la verdad está chetado. Yo juego con un celular de 8 GB de RAM. Y con 128 GB de almacenamiento. Entonces a mí me sale muy, muy, muy factible esto. 8 GB de RAM, chicos. Ven. 1 GB de RAM. 2 GB de RAM. Tiene que dar con 2 GB de RAM, ¿no? Voy a cargar aquí la escopeta. Me parece interesante el juego. Está realmente chetadísimo, chicos. Oh, están disparando por allá. Ya los vi. Ya los vi. A ver, vamos a ir por allá. ¿Quién será Perón? No tengo ni idea. ¿Y cómo les iba diciendo, chicos? Les iba contando esto. Es un juego que ahora que lo veo mejor. Ahora que lo veo porque está yo haciendo la prueba. Porque se estaba invirtiendo unas cosas. Siempre hay que jugarlo. Siempre hay que verlo. Antes de dar unas críticas, ¿no? Antes de dar una opinión. Y yo, ahora que estoy viendo mejor. La jugabilidad me parece un poco más estable. Respecto a eso, ¿no? A pesar de que no configuré mi sensibilidad. Mi HUD, tampoco lo configuré muy bien. Antes de comenzar el video, siempre configuro. Y lo configuré. Y ahí está. Similar al Sausage Man, chicos. A pesar de que no tiene doble salto. Me gusta mucho el doble salto del Sausage Man. Le da más jugabilidad a mí, me parece. ¿Dónde está ese Tecua? Que no lo veo desde hace rato. Está disparando ya. Vi dos veces que disparó y hasta ahorita no lo veo. Pero, la verdad, no sé por dónde estará. Pero, bueno, chicos. Ahí hay que ver la diferencia. ¿Cómo es esto de Pug New Estate con Pug Mobile? Creo que los gráficos son más intensivos en el Pug New Estate. Y son mucho mejores. La jugabilidad, tal vez no me gusta mucho. Como les dije, es un poco estable. Se puede mover más rápido a los lados. Y sobre todo, ayuda mucho el pin. Que por lo menos me va a 100 de pin. Y eso me ayuda bastante a mí. ¿Dónde está ese Tecua? La verdad, no lo veo. ¿Dónde estará? No sé. No tengo ni idea. Y por eso, chicos. Eso es lo que les quiero decir. Miren. Yo estoy buscando desde tiempo. Y no, no me gusta. O sea, quisiera que me indiquen por dónde está disparando. Es que eso lo hace ver realista. O sea, no sabe. Ahí está, miren. Ahí está. A ver. Pero no es que sea... ¡Uy, no! Uy, no, qué feo, eh. Feísimo, papá. No, 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 no. El retroceso es horrible. Tal vez tengo que configurarlo. Si lo configuro va a ser mucho mejor. Pero no sé dónde está. ¡Uy, uy! No, no, no. Uy, no. Ya, ya me bajaron. Me bajaron, chicos. No puede ser cierto. Bueno. Haciendo la prueba, siendo sinceros. Me parece un juego que realmente... Bueno, como no jugué mucho Pug Mobile. Le falta un poquito más. Para mí, ¿no? Para mí. O sea, que a mí me gustan juegos que tengan más jugabilidad. Como el Sousage Man. Incluso como el Free Fire. Y, la verdad, juegos muy realistas creo que no van conmigo. Pero bueno, esa ha sido la prueba del Sousage. De Pug New Estate. Ya sabes, chicos, que si lo puedes soñar, lo puedes hacer conmigo. Hacer esta otra oportunidad. Gracias por estar en compañía del marcianito Kung Gamer. Bye, terrícolas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!